Y bueno, yo le cedería el uso a nuestro vicecoordinador, que llegó primero, el vicecoordinador, representante de la fracción de los diputados del PRD, nuestro compañero Jesús Zambrano Grijalón. Gracias a ustedes todos, de la voz a nuestra presidenta para que nos dé un mensaje. Hay casi ya 35 presidentes municipales, hombres, y casi 14 mujeres, de lo que hemos actualizado. Entonces, como puedes ver, hay una buena cantidad de compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos nuestros nuevos presidentes, presidentas electas. Gracias. Nos da de verdad muchísimo gusto recibirlas el día de hoy. Es verdaderamente un triunfo el logro que todos, todas ustedes construyeron recientemente. Es un avance muy importante, sin duda, para nuestro partido. Ustedes lo saben, ustedes saben qué difícil fue todo lo que se tuvo que enfrentar. Y contra todo pronóstico, aquí estamos más vivos que nunca en el PRD. Y eso de verdad merece un aplauso, un reconocimiento. Y todo, todo nuestro compromiso para seguir trabajando. Sabemos que no fue sencillo, porque contra todo pronóstico, y además, yo lo he dicho abiertamente, contra los que trabajaron y se esforzaron mucho porque nos fuera mal allá afuera, y otros aquí adentro, hay PRD para rato. Y eso también tenemos que celebrarlo, tenemos que reconocerlo. Y me parece que también es digno de reconocimiento el que apenas esté celebrándose ya esta jornada electoral, cerrando ya esta jornada electoral, sea el PRD el único partido que ya está dando los siguientes pasos. Ustedes lo han visto, otros partidos están, para sorpresa de muchos, enfrascados en conflictos internos, otros peleando sus derrotas o sus triunfos, y nosotros estamos ya trabajando en lo que sigue. Y eso que tiene que ver con lo que sigue, es muy importante que ustedes no pierdan de vista que en gran medida lo que sigue va a depender mucho de la actuación y del trabajo acertado que todas y todos ustedes logren tener. Muchos ojos van a estar puestos en ustedes, lo saben, porque hay gente que, a veces yo digo hay que tomarlo de manera positiva, que va a estar esmerándose por estar observando de manera escrupulosa cada uno de nuestros movimientos. Algunos rogando porque haya errores, porque haya tropiezos, y otros también hay que decirlo abiertamente, con los que podemos contar y podemos apoyarnos para que nos vaya bien y le siga yendo bien a nuestro partido. Yo quiero también reconocer, es muy importante la presencia de quienes hoy están aquí con nosotros, que no son presidentes municipales, presidentas electos, que son parte de la dirección de nuestro partido, que son parte de los brazos políticos importantes de nuestro partido. Hablo del Senado, por ejemplo, está nuestra coordinadora de senadores aquí presente, está nuestro vicecoordinador en la Cámara de Diputados, también el diputado Zambrano, están también nuestros dirigentes de partidos estatales, está el presidente del PRD de Veracruz, también acompañándonos, están todos estos dirigentes, todas estas mujeres también dirigentes. Es muy importante esta presencia, porque más allá de expresiones, más allá de lo que es parte de la vida interna de nuestro partido, hoy estamos cerrando filas, porque todos estamos convencidos del importante papel que juega el PRD, no solamente en este momento, ya lo demostramos en este pasado proceso del 4 de junio, sino sobre todo para lo que viene en el 2018. Yo quiero primero compartirles a ustedes este logro, este primer logro que tuvimos el 4 de junio. Este no es el logro de una sola persona, yo lo digo convencida, aquí a diferencia de lo que puede pasar en otros partidos, ustedes lo saben, para bien, yo digo, en el PRD no subsiste o no prevalece la visión de una sola persona, de una sola expresión, y eso tiene una riqueza también importante. Estamos convencidos de esto, y estos logros que acabamos de obtener, de ratificar el pasado 4 de junio, es un logro de todo el terrorismo, es un logro de nuestra militancia, de su lealtad, que contra viento y marea, porque insisto, trabajaron muchos allá afuera para que se tratara de desgajar a nuestro partido, de desmembrar a nuestro partido, ustedes lo saben bien, muchos de ustedes nos vinieron a ver para compartirnos preocupaciones, para compartirnos quejas, hubo deslealtades, hubo muchas, muchas cuestiones que les puedo decir a ustedes, cuando el barco parece que se hunde, parece que se hunde, pues ya saben lo que sigue, muchos empiezan a saltar, cuando el barco parece que le va bien, pues entonces ya es otra cosa. Qué bueno que fuimos muchos, muchos se suben efectivamente, qué bueno que fuimos muchos, los que pensamos que había alguna marea medio complicada, pero que nos iba a ir bien, que estuvimos al pie del cañón, que seguimos aquí, y eso sin duda tiene una riqueza invaluable, la mayor fortaleza que tiene nuestro partido es nuestra militancia, esa militancia que fue a pasar horas bajo el sol, que fueron a tocar puertas, que fueron a buscar a las señoras, a los señores, a las rancherías, a los lugares donde a veces no hay caminos, en donde a veces los llegamos a ver bajando de camionetas con sus niños, con muchas dificultades, con lluvia, pero todos, todos jalando sus banderas, todos cargando la bandera del PRD, y eso debe ser, por supuesto, un motivo de orgullo, pero también debe ser un motivo grande de compromiso, esa es la fuerza verdadera de nuestro partido. Y les quiero decir que tenemos que estar muy contentos, muy orgullosos de estos triunfos, porque son reales, insisto, no es el triunfo de una persona, no es el triunfo de una expresión, es el triunfo del PRD, y ese triunfo, más allá de opiniones, de visiones, de manera tangible, de manera real, con datos duros, fue cierto que el PRD, contra todo pronóstico, creció en este pasado 4 de junio. Logramos el triunfo en todas estas alcaldías, primordialmente en Veracruz, ustedes lo saben, pero con candidatos del PRD, logramos pasar de 30 alcaldías a 43, que están aquí presentes, y además les quiero decir, que particularmente me da mucho gusto que sean muchas mujeres las que hayan logrado este triunfo, pues es un logro de nuestro partido, y también un compromiso fuerte con nuestras compañeras, que ahora son presidentas municipales electas. De verdad, un reconocimiento a todas, a todas ustedes. Por supuesto, sin demérito de nuestros compañeros varones, pero nosotras entendemos muy bien lo que significa lograr estos triunfos, cuando se es mujer, cuesta un poquito más de trabajo, eso no hay duda. Entonces, bueno, pues logramos este reconocimiento, yo les quiero decir que en todos los espacios, en todos los territorios donde fuimos a competir, en Nayarit, en Coahuila mismo, que también pareciera difícil, pero también en Coahuila logramos crecer, poco, pero logramos crecer, en absolutamente ninguno de los territorios donde participamos, en ninguno fuimos a la baja. Poquito, pero en todos crecimos. Eso es muy importante decirlo. El PRD logra sumar tres millones y medio de nuevos gobernados por el PRD en nuestro país. Ese es un dato también importante. Sobre todo, compañeras, compañeros, porque el mensaje que nos está enviando la ciudadanía es muy claro. La gente sigue considerando al PRD una alternativa real, una alternativa seria de gobierno, en este momento, pero también para lo que viene hacia el 2018. Y eso es muy importante, lograr, sí, asimilar este avance, este triunfo, esta fortaleza que demostró nuestro partido, porque fue difícil, no fue sencillo. Enfrentamos la propia dinámica de nuestro partido. Yo no tengo que platicarles a ustedes qué significa esa dinámica, pero yo les quiero compartir una fotografía que tuvimos, digo, imaginaria, pero que fue real, pues, en su momento, el cierre de campaña que tuvimos en el Estado de México. Yo lo dije de manera sincera, lo dije de corazón, lo reconozco de nueva cuenta, de manera sincera. A lo mejor en otros partidos hablar de unidad puede ser algo común, puede ser algo cotidiano, pero cuando en el PRD se habla de unidad, eso tiene un doble mérito. Y eso tenemos que reconocerlo. Yo les quiero decir que en el cierre del 4 de junio en el Estado de México, que era uno de los lugares que implicaba emblemáticamente, además, uno de los retos más fuertes para nuestro partido, por muchas consideraciones, ustedes las conocen también a detalle. Tuvimos un cierre que nos permitió enviar un mensaje, no solamente de unidad, nos permitieron enviar un mensaje de unanimidad. La unanimidad no era en torno a una persona, no era en torno a una expresión, la unanimidad era en torno a un solo objetivo. Nuestro objetivo era muy claro y sigue siendo muy claro, es engrandecer a nuestro partido. Todo el PRDismo cerramos filas, todos orgullosos de ser perredistas, todos convencidos de que tenemos la oportunidad de triunfo y todos convencidos de que hay tarea para el 2018. Esa fue la fotografía que enviamos todos, unos apoyándonos más, unos apoyándonos menos, unos un poco más de manera natural, otros un poco más forzaditos, pero todos finalmente cerramos filas en torno a este objetivo. Y esa es una fotografía que yo les quiero compartir, que yo quiero que ustedes se lleven además como una prueba de que esta unidad, incluso unanimidad, es real cuando se ponen por delante los objetivos. Lo digo porque ustedes en sus encomiendas van a tener bastantes altibajos, van a tener buenos momentos, van a tener momentos difíciles, pero que no pierdan de vista que esto es posible. Y quiero también, además de compartir con ustedes estos triunfos que son reales, que fueron posibles gracias al trabajo de la militancia, pero también gracias al esfuerzo de cada una y cada uno de ustedes, quiero también reiterarles la importancia de tener claro lo que sigue para nosotros en el 2018. Es fundamental, yo lo dije desde el día de mi llegada, pero lo digo hoy más que nunca convencida después, sobre todo de los resultados del 4 de junio, el papel de nuestro partido para el 2018 es definitorio para lo que siga con nuestro país. Es definitorio. Sin despegar los pies de la tierra, sin perder de vista cuántos votos podemos alcanzar para el 2018, ustedes lo saben, es un asunto hasta matemático, lo que haga o deje de hacer el PRD para el 2018 va a tener un impacto directo para la vida de nuestro país. Ese es muy importante que no lo perdamos de vista porque en ese trayecto ustedes van a jugar un papel fundamental, ustedes van a estar en observación, ustedes por supuesto que lo que hagan para bien, eso lo sabe todo el mundo que ya tiene un rato en estas trayectorias, lo que hagan para bien pues va a ser una obligación, eso no hay duda, pero lo que hagan para mal, eso va a tener facturas muy caras, ¿por qué? Porque todos vamos a estar observados, porque todo mundo va a estar a la espera de que hay errores, a veces incluso son los de casa los primeros en estar en espera de esos tropiezos, de esos errores, pero es muy importante que ustedes tengan eso muy claro, muy presente, para que hagan un esfuerzo adicional para entregar buenos resultados. Esa parte es fundamental, ya lo dijo hace un momento el maestro Amador que nos compartió parte de su valiosa experiencia, ustedes tienen la posibilidad de ser los primeros que participen en una reelección y eso por supuesto que debe ser un motor adicional, debe ser un aliciente también importante para que hagamos ese esfuerzo que nos permita el seguirnos sosteniendo al frente de muchos gobiernos. Que ustedes tengan herramientas, que ustedes tengan información, ustedes saben que en el partido contamos con un área que se encarga de esa vinculación directa con ustedes, ya seguramente saludamos a nuestro compañero Carlos Sotelo, que él es el encargado de esta tarea, pero que también él se ha dado a la tarea de impulsar la participación de esta figura que nos permite de manera institucional una coordinación permanente con ustedes. Los tres compañeros que están al frente de esta coordinación, los tres presidentes municipales, que ustedes tengan ese diálogo constante con ellos, que ustedes se apoyen con nuestros compañeros para tener información, capacitación, para tener gestión que les permita hacer un mejor trabajo en todas sus entidades, en todos sus territorios, para que sus desempeños sean la mejor imagen y el mejor mensaje de nuestro partido. Que la gente sepa que donde gobierna el PRD debe de haber prácticamente un mismo mensaje de cómo trabajar con las mujeres, cómo trabajar los temas de la diversidad, cómo trabajar los temas de educación, cómo trabajar todos estos asuntos que son distintivos de nuestro partido. Tratar de que lo menos posible haya este desgaste, este golpeteo, estos tropiezos que a veces se dan, ojalá que esto no suceda, pero es muy importante que tengamos esa coordinación, que esta experiencia del día de hoy nos sirva para reconocerles, para felicitarles, para ofrecerles estas alternativas, pero que de aquí sigan varios ejercicios que nos permitan llevarles capacitación, que nos permitan llevarles información, que ustedes tengan las herramientas, los vínculos que se requieran para que puedan tener los mejores desempeños, los mejores resultados en favor de nuestro partido. Si a ustedes les va bien en sus municipios, le va a ir bien a nuestro partido, y eso nos va a dejar puertas abiertas para que siga gobernando el PRD. Y bueno, de nuestra cuenta, nuevamente, reiterarles ese reconocimiento, ese trabajo que todas, todos ustedes realizaron y el invitarlos también a que desde su esfuerzo, desde su trabajo, contribuyamos para que la ruta que tome nuestro partido de cara al 2018 sea la que mejor convenga, no solo a nuestro partido, sino también estoy convencida a nuestro país. Muchas gracias, enhorabuena para todas, para todos ustedes, nuestro reconocimiento, muchas felicidades y mucho éxito para todos, para todos. Gracias.